A las 5 En la escuela mañana él te llama Deseando en tenerte en su cama Pero no sabe saciarte las ganas Pobrecito eres un santo y tú una diabla No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un perdón, por eso sigue siendo mía Me ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador de esa lotería ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿O será que se hace loco para disfrazar su perdida? Dile ese tigre que te explote pata ya, ya está bueno ¡Ladies! ¡Bru! You can't know what's my name Reis Pobre infeliz, no se da cuenta otra vez Que yo soy tu gota de agua en el desierto